Y nos vamos al móvil con Nadia Fumeylo, que está con un hombre clásico también para charlar de este partido de hoy. Nadia, te escuchamos. Nos vinimos hasta Las Piedras y nos recibe en su casa una nota que nos costó trabajo convencerlo para hablar, ¿eh? Pero en el día del clásico nos recibe en la casa el Schengue Morales. ¿Cómo andás, Richard? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Nadia? Buenos días. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Estamos acá con Ana también, que se hizo un peinado divino. Y prometió portarse bien. Y que prometió que se va a portar bien, ¿no? Sí. ¿Hincha de quién, Ana? De Nacional. ¿Van a ganar hoy? Sí. Impecable se porta a ganar. Calladita. Sí, se porta muy bien, se porta bien. Cuando quiere, se porta bien. Bueno, ¿con qué expectativa la jornada del clásico? Y la verdad que siempre se vive, es un día especial, ¿no? Es un día que, bueno, que se disfruta con la familia. Lamentablemente no se puede invitar a los amigos que vengan a verlo. Hoy hay un grupo más reducido. Que siempre nos juntamos, cada vez somos menos, porque no se puede, sabemos que es así. Pero bueno, tratamos de disfrutar el clásico igual de alguna forma, hablándonos por teléfono y de diferentes formas. ¿Cómo venís viendo al Nacional de Giordano? Yo creo que bien, yo creo que bien por la cantidad de jugadores jóvenes que tiene, por la cantidad de chicos de la formativa que están trabajando hoy en el club y que lo están haciendo de muy buena manera. Y hay que tenerle un poco de paciencia. No es fácil, Nacional es una mochila muy grande. Nacional hoy tiene muchos jugadores que van a debutar en partidos clásicos. Sí, pero... ¿Eso influye? ¿Puede ser una desventaja o no? No, ¿sabés que no? Porque ellos ya vienen jugando clásicos de juveniles de hace mucho tiempo. Entonces, ya saben lo que es, saben lo que se siente. Obvio que la responsabilidad es mucho mayor al estar en Primera División, pero ya saben de qué se trata. ¿Hay favoritos para este tipo de partidos? La verdad, sin caser. No, no, yo... No, la verdad que sin caser no. Hoy, sinceramente, te veo que está mejor Nacional por el rodaje, porque creo que viene compitiendo más que Peñarol, y eso creo que puede ser importante, ¿no? Eso creo que es fundamental. Total. Ojalá que lo puedan hacer de buena manera. Los clásicos son siempre muy parejos, y no es el caser, es así. Nadie ha conseguido la receta para decir, gana uno, gana otro, nadie lo sabe eso. Así que a veces uno viene mal y termina ganando el clásico y te salva todo el año, ¿no? Entonces eso, los jugadores saben que hoy es un partido especial para todos, para los nacionales de Peñarol, y saben que se juega una parada importante. ¿Y cuánto pesan los jugadores clásicos, como se le dice, por ejemplo, el Choricastro Nacional, Cristian Rodríguez en Peñarol? Y son importantes, son importantes porque son el termómetro, son los que van manejando todas esas situaciones, ellos tienen la experiencia, que la tienen que transmitir la tranquilidad a los jóvenes, y bueno, ellos también son muy importantes en esta clase de partido. Ya te voy a pasar con los compañeros para que también te pregunten, pero antes te quiero preguntar, de todos los clásicos que jugaste, ¿con cuál te quedás? ¿Cuál es el más especial para vos? Y creo que el mejor es el primero, ¿no? El que jugué, debuté, ese que me lo llevo en el recuerdo. ¿El del 99? Ese. Y bueno, y después, bueno, el segundo clásico cuando marcas un gol, también es importante, es fundamental. Eso, hacer un gol clásico, el loco que está ahí sabe lo que es, sabe lo que se siente, es inexplicable, nadie lo puede explicar, lo que se siente hacer un gol clásico, pero es muy lindo. ¿Qué recuerdos tenés de la época con el loco nacional, que ya te está escuchando? Bueno, con el loco hacíamos dupla ahí, delantera cuando Lugo se acordaba ponernos juntos y bueno, nos decían las torres gemelas. Y no nos derrumbaban. La verdad que laburábamos muy bien. Laburábamos muy bien. Hacía más goles que yo, porque me mandaba la paliza a mí, porque yo era nuevo. Pero, bueno, por suerte lo importante era el resultado del equipo. Fede, Rodríguez, ya los escucha Richard Morales. ¿Cómo cambió ese moreno? ¿Qué pasó? Esa parrilla, es que un domingo, doce y media esa parrilla explotaba hace años atrás y ahora está más apagado. ¿Qué pasó? No me diga que estés vegetariano porque me voy. Respetando el protocolo. Es por la pandemia, no se puede mucho, pero ya va a pasar esto. Claro. Tenemos un dúo ahí. Tenemos un dúo con la nena que está... Un dúo Morales. Exacto. Bueno, Richard, gracias por recibirlos en tu casa. ¿Te hubiera gustado jugar un clásico en el campeón del siglo? Sí, me hubiese encantado. Es algo que todos los que hemos dejado el fútbol nos hubiese gustado. Jugar de visitante, con gente, hubiese sido fundamental para nosotros. Trataríamos de dejar el máximo ahí porque nos jugamos todos y la verdad que es algo muy lindo para todos nosotros. Lamentablemente no se dio y ahora lo van a vivir diferente. Claro. Empezó el momento que se portaba bien. Era, ¿no? Llegó. Sí, se portaba bien. Yo le dije. No es fácil, no es fácil. No, los que tenemos nenas sabemos que llega un momento que se pone... No, y son con el padre, son con el padre. No hay arreglo. Sí, y aparte descubrió el micrófono que está ahí. Ya, claro, está ahí, mano a mano con el micro lindo, lindo. Lo bueno es que se van a reír un rato. ¿Qué es que cuánto pesa más la experiencia quizás de Saralegui para este tipo de partidos a lo que puede generar Giordano? ¿Pesa lo que es uno y otro entrenador? Sí, bueno, Mario, sin duda que... que él sabe también de qué se trata, lo que te hablaba anteriormente, ¿no? Pero creo que los técnicos lo que tienen que trabajar es en la semana, ¿no? En la semana los técnicos son los que lo que hacen todo y lo que manejan. Después que llega la hora del partido depende mucho de los jugadores. ¿Y quién de los dos sentís vos que tiene más jugadores clásicos? En este caso, ¿Peñarol o Nacional? Yo creo que Nacional. Nacional. Yo creo que Nacional porque hay muchos jugadores de Peñarol que no son de la casa, ¿no? Que son contrataciones. Y muchos van a debutar, creo, primer partido clásico. Y Nacional, lo que te decía anteriormente, que los juveniles no es lo mismo, pero también vienen jugando muchos partidos clásicos de juveniles que saben la responsabilidad que eso conlleva. Chegue, yo te voy a sacar un poquitito de esto. Hiciste un trabajo como técnico, como pareja técnica, diga con Paolo Montero. ¿En qué quedó eso y en qué quedó lo tuyo? ¿Qué es lo que te gusta hacer en estos momentos? Mirá, Alberto, en realidad en estos momentos estoy en el tema de representación, yendo a las canchas de juveniles, viendo los jóvenes y empezando en ese tema, ¿viste? Ahora la parte con Paolo, la verdad que lo disfruté mucho. Fue un placer para mí, como le dije anoche que estuvimos hablando, que él me haya elegido para ser su ayudante porque un técnico de la magnitud de él y la carrera que hizo y el que lo conoce sabe la clase de gente que es que me haya elegido. Ayer también se lo volví a repetir que le agradecía muchísimo por haber confiado en mí y haberme hecho vivir todo lo que vivimos, ¿no? En Argentina y el recorrido que tuvimos juntos como yo como ayudante. Creo que es un gran técnico, ojalá que le den las posibilidades y la oportunidad de que él quiere y lo que anda buscando, que es un apasionado, que trabaja mucho por lo que quiere y sin duda que se le van a dar las cosas. ¿Lo ves como candidato en Peñarol ahora? Y yo creo que sería el candidato número uno por todo, ¿no? Hay que ver si él quiere porque no sé bien cómo está la situación de él, ¿viste? Si tiene pensado volver o no, pero para mí sería el número uno porque está mucho más maduro como entrenador, sabe lo que quiere, ya estuvo en el fútbol argentino que no es poca cosa, conoce a Peñarol de la mano, conoce a la gente, conoce a los jugadores, tiene un cuerpo técnico que también labura mucho y que está con toda la tecnología de hoy y eso creo que puede ser muy importante, pero bueno, no decido yo en este caso. Schengue, ¿descartás el hecho de volver a estar como ayudante técnico en un plantel o ya te querés volcar directamente al tema de la representación y al scouting de los jugadores? Sí, sí, descartado, sinceramente, ustedes saben cómo soy, yo creo que hay momentos en la vida en los cuales uno tiene que decidir, el loco que está ahí puede decir más, ¿sabés que como técnico para ser feliz dependés de un resultado y nosotros que somos tan apasionados y que lo vivimos de una manera especial, sufrimos cuando perdemos, lo pasamos mal y a veces lo volcás a tu casa, lo volcás a tu familia, lo volcás a tus seres queridos y eso no está bueno y bueno, yo decidí por un tema personal disfrutar de mi familia, disfrutar de las cosas pequeñas que a veces uno no se da cuenta y nada más, por eso di un paso al costado como técnico, así que como técnico punto cerrado. Schengazo, una pregunta, sobre todo, uno ya sabe y lo compartimos juntos, pero bueno, poder teorizarla a la gente y acá a los compañeros, un partido tan especial en el campeón del siglo, esa arenga en el túnel, ¿cómo sería? Y yo creo que lo fundamental es que linda pregunta, me encantaría estar ahí en ese momento porque uno, ahí le salen cantidad de cosas que capaz que no te las puedo decir por la tele, pero decime algo, decíle que yo ya me... No te haces una idea de lo que dijo este animal hace un rato. Ya te superó Abreu seguro en el arranque. Decíle que yo ya me mandé una de cancha al aire, así que... Dale, estamos por salir, estamos acá con Kesman, con Jocas, con Romano, con Abreu. Motivanos. Estamos ahí, campeón del siglo, que somos visitantes, ¿qué pasa? No, lo fundamental que yo les diría a mis compañeros es que tienen la gran oportunidad de dejar algo en la historia que no es poca cosa. Yo creo que Peñarol juega con esa presión también hoy porque en realidad Nacional no tiene mucho para perder, esa es la verdad. Pero sí les diría que más o menos lo que se habla siempre, ¿viste? Que hay que tratar de correr por el compañero, de brindarse al máximo, de dejar todo, lo de poner huevo está descartado. La actitud tiene que... En esos partidos no precisás ni tocarla, no precisás ni hablarlo. Pero sí saber que si un compañero está mal hay que darle una mano corriendo, ¿no? Yo creo que los clásicos se ganan corriendo y metiendo, eso es fundamental y creo que va por ahí un poco la charla aparte de los insultos. Ah, la verdad que... No le creí nada, che. Una monja. ¿Sabés qué? No le creí nada. Sos una carmelita, sos. Sos algo livianito con eso. Me camina por arriba. Lo más lindo que es todo lo contrario si estamos en el túnel, todos los contores salimos que nos queremos... ¿Cómo sería si fuera en el túnel? No, yo ya me la mandé. Lo que pasa es que eso se dice ahí, se dice ahí adentro. Se siente. Es la adrenalina del momento, Se siente ahí. Se siente ahí. Estoy en mi casa sentado acá, imagínate que no me puede estar pasando nada. Claro. Pero si me hubiese llegado a tocar ahí, ni se sabe las cosas que diría. No, aparte que la concentración se vive la noche, la noche previa ya es fundamental, ¿viste? Pasar por los cuartos, golpear los cuartos, estás durmiendo, estás cagado, todas esas cosas, todas esas cosas que son... ¿Hay jugadores de esos que de repente vos sentiste que estaban un poquito más abajo del nivel? O sea, algún jugador que de repente sentías que le pesaba el partido, ¿lo viste en tu carrera eso? No, nosotros te digo la verdad, en los clásicos nos quedábamos hasta una y media, dos de la mañana, siempre en un cuarto, uno jugando cartas, otro hablando, otro conversando y la verdad que no dormíamos tarde, siempre no dormíamos tarde, pero siempre hablando del partido, ¿no? Pensando... Creo que eso es importante también. ¿Qué grupo? Ojo, el del 99, el del 99. Yo me lo nombré a algunos. ¿En la habitación de quién? Nos dormíamos bastante tarde. Yo estaba con Varela y Ojota Morales en el cuarto y la verdad que lo pasábamos bien, pero a su vez lo trabajábamos el partido, lo trabajábamos, hay que meterle una patadita a este acá, ojo, mirá que me dijeron que está lesionado el tobillo, todas esas cosas que son las lindas de la noche de previa a un clasio. Chengue, ¿eras de levantarte o salir de tu habitación y recorrer las habitaciones de tu compañero para decir, escúchame, ¿cómo estás durmiendo? O algún tipo de arenga que vos vieras que necesitaba algún compañero para estar mejor previo al partido clásico, ¿eras de levantarte y ir a recorrer la habitación? Sí, sí, porque vos lo vivís, ¿viste? Vos lo vivís cuando alguno debuta o cuando uno viene de afuera. Yo me acuerdo con Lindbergh Gutiérrez que nos preguntaba a todos, ¿viste? Cómo era, cómo se vivía el boliviano, era un divino. Y bueno, creo que era un poco el centro de la broma él, ¿no? Porque le decíamos todo lo que le podía llegar a pasar. Que lo iban a atender, que lo iban a atender de la gamba. Sí, pero igual, 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 lo que pasa es que no es por nada, pero los zagueros de hoy son carmelistas. Antes te pegaban, de verdad. Y hoy ya es otra cosa, ¿no? Hoy se juega mucho más limpio, decís. Hoy se juega mucho más limpio que antes, sí. Antes vos ya sabías que, por ejemplo, de espalda no podías recibir, tenías que recibir perfilado porque de espalda capaz que jugabas todo el partido lesionado. ¿Te gusta el bar? No me gusta lo que enfría los partidos. Lo enfría mucho, viste, que ya estás mirando el partido y estás cinco minutos para saber qué pasa. Por eso no me gusta, pero a veces eso es un poco justo también, sí, entonces está medio entreverada la cosa. ¿En qué momento aflojaba el nervio, la tensión, Schengue? Porque recién hablabas de la noche, de pasar por los cuartos, de ver quién estaba bien, levantar al que estaba mal. Esa tensión, ese nervio se afloja cuando el jugador sale de la concentración al estadio, recién cuando llega al estadio se mete en el vestuario. ¿En qué momento empezás a meterte 100% en lo que va a pasar en el partido? Yo creo cuando sales al calentamiento y empezás a hablar todo serio, ahí arranca la seriedad de lo que se nos viene, porque mientras estás en el vestuario alguna broma que otra se hace, mirás por la ventana a ver la gente que viene llegando, todas esas cosas que hoy no les toca, pero era hermoso mirar por la ventana y saber que la tribuna está llena, el colorido, todas esas cosas y obvio que cuando salís al partido al calentamiento ya sabés que empieza. Se va. No me quedé mirando los goles, qué lindo. ¿Vos no estás viendo, no? ¿Vos estás viendo la tele o no? No, no estoy viendo, no estoy viendo. Ah, qué viaje del pasado, están pasando el gol de cabeza del 2 a 0 cuando salimos campeones. Qué anticipo ofrecido, sí, sí, sí. Son cosas... ¿Vos hiciste el festejo de Gorila? De King Kong, como le decía yo. Sí, es un invento, un invento. Pero escuchá... Un invento para disfrutar, el gol es lo más lindo que hay. ¿Te acordás cuando el Limber, el Limber en el vestuario, porque claro, le empezó a decir, mirá que la va a agarrar de espalda, te van a partir, te van a decir boliviano esto, boliviano lo otro y la carita del Limber... ¿Te acordás quién estaba enfrente? ¿Quién estaba Visera? ¿Y quién más? Estaba Césaro, el Boya Pereira, el Caballo Los Santos, el Rotundo, el Caballo Los Santos... ¡Ay, mamá! Claro, pero está... Como la Lima, no, esa época... Y la carita del Limber, viste, era un poema, ¿no? La carita como diciendo, yo es que vine a jugar el fútbol, hasta que dice Chingue... ¿Esto es verdad? ¿Más buena guerra o un partido? No, le dice Chingue, pero la primera que te pegue, cállate tranquilo que yo te defiendo y ahí se agarra... Se agarra todo el Limber. Claro, ahí se agarra todo el Limber porque la estaba viendo feísima. Vamos, le pegaba a la pelota al Limber, un fenómeno. Las pelotas aquí están impresionantes, impresionantes. Hay un compañero de ustedes ahí que me fiolaba como loco ahí. ¿En serio? Bueno, pero pará. Pobre che. Era la torre gemela. Sí. Y bueno, y una cayó primero que la otra. Entonces, iba la pelota larga y el hombre... No ibas nunca a la dividida, no ibas nunca a la dividida, iba siempre a hacer el gol. La pelota pasaba en la chingue, tuya. Bueno, y ahí iba, y claro, pero chocaba los algueros, volteaba los algueros y el trabajo sucio. Esa era la sociedad que se generaba. Pero después, de vez en cuando... El Hugo me llevaba para Chalet y me decía, vos haces el trabajo sucio que todavía te falta para definir a vos. Y así tuve como tres años. Bueno, pero esa dupla llegó al título. Igual, de vez en cuando, cuando caía la banda, algún centrito le metía porque ya el Hugo ya había hecho el trabajo fino del cabezazo y ya estaba cabeceando un fenómeno. ¿Tienes que te gustaría trabajar en Nacional en algún momento? Ahora no. No, ahora no. Ahora no porque estoy en otra cosa y no es compatible, ¿viste? Ya cuando tuve la oportunidad no se dio y bueno, ya está. También, tema cerrado. Todo el mundo sabe lo que siento por el club. Saben que si predican algo de mí voy a estar siempre porque, bueno, soy un agradecido de todo lo que me han dado, de cómo se han portado conmigo en general y bueno, uno siempre tiene que tratar de atribuir. Por eso también decidí venirme antes de Europa porque en esa época tenía la posibilidad de quedarme y tal vez conseguir un mejor contrato pero sentía que era el momento de poder devolver algo al club y tanto lo que me había dado. Capaz que lo hice bien o mal pero sin duda que la intención fue la mejor. Muy bien. Nadia, cerrando más la nota desde ahí. Bueno, muy bien. Agradecerle de nuevo al Schengen por habernos recibido. Ana se portó precioso y preguntarle cómo ves el partido de Copa. Ya hablaste bastante del clásico. ¿Cómo la ves para la revancha nacional de River? Es difícil porque River de local juega mejor que... de visitante juega mejor que de local y manejan muy bien la pelota. Tienen jugadores de gran nivel. Tienen una selección de América así que lo va a tener complicado Nacional. Pero bueno, queda una bala en el cargador hay que tirarla. Creo que Nacional tiene que salir con dos o tres delanteros de entrada y salir a presionar y jugársela. Muy bien. Muchas gracias, Schengen. Un abrazo grande y un placer como siempre. Saludo a toda la mesa. Ahí teníamos en vivo la palabra de Richard del Schengen Morales acá en el Polideportivo. Muy bien.